La verdad que un acto institucional muy importante, la renovación parcial del cuerpo deliberativo como lo establece nuestra carta orgánica, como lo establece la constitución provincial y en ese sentido seis nuevos concejales se han incorporado. Vamos seguramente a estar convocándolos en el transcurso de la semana que viene para ya empezar a delinear lo que va a ser la tarea legislativa para el mes de diciembre. Vamos a tener sesiones extraordinarias, así que hay temas todavía para tratar. El cuerpo va a quedar conformado por cuatro bloques parlamentarios. La idea es por supuesto seguir trabajando los consensos democráticos tan importantes para poder emitir las ordenanzas en el ámbito de nuestra ciudad. Y por otro lado destacar también que han sido ya electas las autoridades para el periodo 2023-2024 donde han quedado ratificados los secretarios parlamentarios en la figura del doctor Jorge Vélez, el secretario administrativo, la contadora Virginia Yapur, la vicepresidencia primera a cargo del doctor Gastón Millón, la vicepresidencia segunda a cargo de la concejal doctora Melisa Silva y quien les habla como vicepresidenta del Consejo de Liberantes, el doctor Lisandro Ayala. Así que en ese sentido creo que vamos a seguir trabajando con el mismo tesón, con el mismo ahínco, buscando el diálogo, que creo que es lo que debe primar dentro de un cuerpo deliberativo. Actualmente me desempeño en la delegación de alto comedero como subdirectora general. Y bueno, las expectativas que tengo ahora en la jura de concejal justamente es seguir trabajando con la comunidad, especialmente con todo lo que son las instituciones intermedias. La verdad que me llevo mucha, mucha experiencia del Ejecutivo para poder trabajar en la parte legislativa. Bueno, estamos muy ansiosos por iniciar este periodo y muy contentos también con lo que es este devenir y este juego de la democracia con la posibilidad de ejercer el cargo para el cual el pueblo me votó. Primera vez en el cual soy candidato y tengo el respaldo del pueblo. Así que bueno, tendremos estos cuatro años de puertas abiertas como los tuvo en Secretaría de Gobierno y tratando de hacerlo mejor para los vecinos y las vecinas de San Salvador. El día de la jura, un nuevo desafío, una nueva actividad. Me incorporo primera vez al consejo, así que bueno, felices de estar aquí. ¿Un proyecto en mente? Y tengo varios. A partir de diciembre, de ahora desde que asumamos, bueno, ya nos sentamos a trabajarlos en formas de ordenanza como para proponerlos al consejo. Más que nada que se escuche la voz de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores y nuestras expectativas para la asunción de esta banca es usarla al servicio de la organización. Entre otros proyectos también alrededor de lo que es la violencia de género, el cupo laboral trans, el BEGU, que sigue siendo muy restrictivo para los estudiantes. Pero bueno, también vamos a pensar los proyectos en común durante este tiempo. Gracias.